Estamos de regreso y lo prometido es deuda, gracias por continuar con nosotros, hoy damos la cordial bienvenida a la banda mexicana Gente X, conocidos como Grupo Escape. Ellos estarán en el Festival 5 de Mayo en el Centennial Park de West Valley y hoy nos tienen una presentación especial y nos deleitarán con una maravillosa canción. Adelante muchachos. Están cantando, llenar de felicidad, con las banderas en alto listos ya para apoyar, unos pintan sus caritas para llamar la atención, otros visten su mascota igual que su selección, me parece que es un sueño, es una realidad, el mundo está bien unido, parece un gran carnaval. Gente X. Cuando estamos distantes, nos deseamos, y cuando estamos juntos, nos enojamos. Si yo te digo negro, tú me contestas blanco, si elijo alguna cosa, prefieres lo contrario. Y a pesar de todo, nos necesitamos, y acudimos urgente al primer llamado, pero después de un tiempo volvemos a ser. Como agua y aceite, ternura y agresión, la brisa que acaricia un tremendo ciclo, como agua y aceite. Muchísimas gracias muchachos, estoy ya esperando con ansias este sábado 5 de mayo, gracias por habernos acompañado como siempre, ha sido un placer haberle informado, ya sabe que usted siempre cuenta con nosotros. Hasta pronto.